Parece que Kevin Spacey murió como actor. Luego de que mujeres y hombres del espectáculo le hicieran caer una avalancha de acusaciones de acoso sexual y se convirtiera en uno de los rostros más señalados dentro del movimiento Almohadilla Meto, el actor estrenó una película y el resultado fue fatal. Villanayra Voice Dove está haciendo una de las películas más mencionadas, pero solo eso. De acuerdo con un reporte de The Fington Post, la cinta recaudó 126 dólares. Sí, 126 dólares en todo Estados Unidos, una cantidad ridícula si se compara con los 15 millones de dólares que costó producirla. Mira, guardia de bar asesina a cantante de un golpe en la cabeza ya se sabía de la existencia de la película y el problema que sería estrenarla, por lo que la destruyó y ahora hizo un estreno limitado y la mostró en solo 10 cines en todo el país. Serían en promedio dos espectadores por pantalla los que tuvo la película. No es ni fácil ni insensible tomar la decisión de estrenar esta película en cine, pero creemos en darle la posibilidad al elenco, así como también a los cientos de personas que formaron parte del equipo de producción de ver su trabajo finalizado y que llegue a la audiencia. ¿Quién dijo eso? Vertical Entertainment, antes del lanzamiento pidió a la audiencia el apoyo, pese a la participación de Kevin, con denuncias por cosas que hizo desde 1996, por el bien de todos los demás actores y trabajadores que hicieron la película, pero al final eso no sirvió de nada. Con información de Fayer Guayere Infobae. Lo que sigue es, video. Galilea Montijo enfrenta a señora que la corrió del país precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.